Creo que nada, le den las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo no solo después de una feria del mundo, sino desde adelante cuando empezamos a hablar de la América lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo que vamos a hacer todo lo posible por esto disfrutemos, disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo con la obra de ganarla y no sabemos cuándo va a pasar para que pueda suceder otra vez ojalá no pasen a estos años, pero creo que es muy difícil conseguir la copa del mundo dependen de muchísimas cosas, no solo de un grupo, de un gran equipo a veces por pequeños detalles no se puede conseguir y ahora disfrutemos de la tercera estrella porque no brindan con una alegría impresionante ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!